Pero no se esperaban que yo iba a aprender Ahora me ven jugando y me acusan de macro Pero un pvp conmigo no van a poner A mi me acusan de macro, pero no se lo que es O mejor aprendí a subir mira, tu solo revienda chaleco A mi me acusan de macro, pero no se lo que es O mejor aprendí a subir mira, tu solo revienda chaleco Un pvp conmigo tu no vas a poder Te rompo con la copeta o si no con el MPS Y el que esta sacando la cara de aquí de revés El que esta representando y el que tiene mas poder Creo que no usando joker tu me vas a poder llegar Porque tengo a dos tiros y te dejas sin respirar Si es de ser como nino y catito vamos a dejar El jugador más completo del clan real Ellos saben bien el juego, la aplicamos La selva de incubadora, la sacamos Hacemos tiros fantasma con pari agachado Y los hechos que metemos son insanos No, 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 no Esta buena, esta buena El inicio no me gusto chicos El inicio hay que decirlo, no me gusto porque No se repetir lo mismo a una canción anterior No es como que me guste Pero me gusto esta parte Esta una chimba Escúchenlo Oh no Soy fanático de esta parte Soy fanático de esta parte Me gusta, me gusta, me gusta este flow Escuchen Ahí Después de esta, después de esta parte Después de ahí, ahí No, me gusta, me gusta Marica, esta parte si me gusta un montón Con weón Esta parte la voy a poner de mis historias así Me gusta mucho marica Re pegado Esta parte está muy bacano Esta parte A ver Ahí Me gusta, me gusta A ver Aquí cántate Nino Sí, cántate Nino Quiero escucharlo El hijo de puta Grabó el video Apenas llegó a Apenas llegó Grabó el video Porque miren Tiene el buzo Que le regaló Yogi Y tiene el pelo pintado El hijo de puta De Nino Llegase a grabar de una ¿No? Piro Que mentira Estás así Ay Tení un escudo Charlo Tení un escudo Mentiroso Miren esta parte Miren Jamás Jamás Lo voy a poner en velocidad lenta Jamás 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 Nino Jamás Nino Jamás 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 Vos no levantas el mouse así Jamás Hijo de puta Macrero Porque lo vi en persona Lo vi en persona De Nino Usa Macro Y lo vi en persona El hijo de puta Si no levanta el mouse Ni por el hijo de puta Ni por el hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y Nino Si estás viendo esto Y se te etiquetan De pronto Vos no levantas el mouse así Hijo de puta Deja el visaje Que vos no majundís un click Y esa mira se levanta sola Deja de chimbiar Y con un solo botón Pones el hilo agachado Entonces No vengas aquí a chimbiar Que a mi me acusan Que a mi me acusan de macro Pero si usas macro Me haría hasta una baba Malparío Tenino de mierda El malparío Hijo de mi El malparío hace el visaje Como si Como si Como si levantara Mira Como si levantara Mira el hijo de puta Bueno sigamos Escuchando el tema Pero vos no levantas Mira así Piro Vos no levantas Mira así Vos ni siquiera Levantas mira Un solo botón Hijo levanta solo Piro Es más Les voy a ser tan sinceros Y es más Puedo llamar a Epidemi Es más Lo voy a llamar A ver si me contesta Voy a llamar a Epidemi Y vamos a confirmar Esto de una vez A ver Contactos A ver Para que Para que haya un Ay no tengo Es que fondos suficientes Para realizar esta llamada A ver Va a llamar un momentico Ay Armando Está en línea Le voy a decir Que si está Epidemi por ahí A ver si me contesta Armando El barber Ojalá me conteste Weón Bueno Este hombre acá No me contesta A ver Eh No es que no creo Que me conteste Así weón Porque él no contesta Desconocidos Y este número No me tiene agregado Saldo Uh De una vez No se me ha Tiene el teléfono Apagado Ay que chimba Que hora ha sido Llamarlo Hombre Para que vean Que todo lo que yo digo Es verdad A ver Pobre TC Si Un pobre TC Weón A ver No creo que esté en Discord Weón No yo creo que él debe estar durmiendo Yo creo que él debe estar durmiendo Bueno No importa Pero chicos Pero chicos Les voy a contar algo Quería confirmarlo con Epidemi Pero bueno No importa O Escuchen Cuando Nino Se sentó En la PC De los cracks Descargó un programa Que se llamaba Domidios 4.2 .etze Imagínense Imagínense pues Ese programa Lo instaló Y una cosa que llama Es que reyedic Y mejor dicho Eso Pegaba de locos Entonces No voy a decir nada más Sigamos escuchando el tema Ahí filtró un número Ahí filtró un número Más 57 3 Ay no No Ya sé quién es No Mejor no Sigamos Ya sé quién es La cague ¿Qué mierda es eso? Eso Eso lo usan ustedes Eso qué Una construcción Es que Esas maricas Que andan jugando Eso qué es Ah esto es viejo Esos eran como Unas paredes rarísimas ¿Qué es esta mierda? Ay Ah eso eran como Que uno escalaba Eso está en el juego Que gonorrea De cosa tan rara Bueno Vamos a ponerlo Ahora sí Cuidado el tema bien La parte de Nino Ahora sí Que ellas no abusan De que Que le reviento la cabeza Ponen esa excusa A mí me 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 Que son de macro Pero aquí no usamos eso Eso lo usan ustedes Y le rompen Mata los huesos Mejor aprendí a subir Mira Bueno Voy a eliminar el comentario Eliminar No mentiras Vale chicos Me gustó Me gustó Me gustó Ay no puede ser Voy a dar una cosa A ver Los números que están filtrando Ninguno de esos huesos Porque yo sé Quién era O sea No voy a decir nada Pero no son esas No nomás no se ve a buena calidad Usted es un macrero Miren nomás este click Mira Ahí cuando levanto Ahí cuando levanto el mouse Ahí cuando levanto el mouse Nunca lo levanto Puro Mi Dios punto Ed sepa Bueno La parte que más me gustó De la canción Fue esta chicos Me gusta mucho Pero le voy a hacer una observación Una opinión personal Miren Miren Me gustó mucho Esa Ahí 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 creo que Hubiera hecho una frase más corta Hubiera seguido Y ahí si hubiera hecho la larga Hubiera hecho tres Y una larga Pero hizo dos corticas Y una larga Yo opino Es que No sé Es lo que pienso O sea Yo sé que ustedes no me entendieron Ni mierda Pero Algunos sí Es que o sea Lo hubiera podido seguir Hubiera podido seguir con el flow Pero lo cortó muy rápido Me gustó mucho la intención De esa parte Pero Lo hubiera seguido Mucho más O sea yo me entiendo Yo me entiendo yo mismo O sea Explicándose una mierda Ahí hubiera hecho otra corta Y después la larga Pero de todas maneras Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esta fue la parte que más me gustó chicos La amo Me gustó